En lo que soy, Dios adivino yo. En lo que pienso, Dios adivino yo. Todo Dios, todo Dios, todo Dios, nada yo, nada yo, nada yo. Solo Dios, solo Dios, solo Dios, nada yo. Cuánta arrogancia, cuánta arrogancia, cuánta arrogancia. Prepotencia, ir por la vida siempre aferrado a la importancia. Qué prepotencia, qué prepotencia, qué prepotencia. Conta a los otros, alzar el muro de la existencia. En lo que eres, Dios adivino tú. En lo que quieres, Dios adivino tú. En lo que haces, Dios adivino tú. En lo que piensas, Dios adivino tú. Todo Dios, todo Dios, todo Dios, nada tú, nada tú. Solo Dios, solo Dios, solo Dios, nada tú. Tú mira a Cristo, tú mira a Cristo, tú mira a Cristo. No tiene nada, no manda nada, no impone nada. Desposeído, desprotegido, arrepentido. Tengo un almario comunitario y solidario. En lo que somos, Dios adivino más. En lo que queremos, Dios adivino más. En lo que hacemos, Dios adivino más. En lo que pensamos, Dios adivino más. Todo Dios, todo Dios, todo Dios, todo Dios, nada más, nada más. Solo Dios, solo Dios, solo Dios, nada más. Todo Dios, todo Dios, todo Dios, nada más, nada más, nada más Solo Dios, solo Dios, solo Dios, nada más Gracias por ver el video.